Julio César Rascón, presidente de la Asociación Nacional de Turoperadores de México. Julio, muy buenos días. Hola, Karina, buenos días. Un gusto saludarte a ti en tu radio. ¿Listos para las vacaciones de verano? ¿Listos o no listos? ¿Cómo estamos, Julio, después de todos estos hechos? De acuerdo a empresarios de puntos turísticos del Estado, existen ya afectaciones. Ha hablado ya el sector empresarial allá en Guaymas. Y bueno, ha reportado en otros sectores e incluso asesinaron a un empresario, también en Caborca, en hechos recientes. Cuéntanos, ¿cuál es la postura del sector de turoperadores? Pues mira, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. La verdad, nosotros estamos trabajando con las promociones, con los viajes. Sí hay esa percepción del turista, tanto estatal y más como el nacional y extranjero, de lo que está pasando. Afortunadamente, no hemos tenido ningún percance de que nos hayan detenido ninguna camioneta con turistas. Lo único que recomendamos es viajar de día. Sí son lamentables los hechos y pues eso también nos perjudica a nivel sonora, como lo dices, pues el gobernador apoyando con toda la promoción turística, como nunca se ha hecho, que estuvo en Washington. Estuvimos algunos turoperadores en Sierra Vista, otros van a estar en Tucson, otros van a estar en Phoenix, en estos días promoviendo. Pero la verdad sí es la percepción del turista, en particular extranjero. Pero cuando le decimos, Karina, que nosotros vamos por ellos a la frontera o a su lugar de origen, les cambia un poquito porque ya van con alguien que conoce y van con carros mexicanos. Pero sí, sí la gente está media asustada por salir. Y cómo no, Julio. Lo único que les recomendamos es que no viajen de noche nada más. Es la recomendación que tienen. ¿De qué puntos o de qué municipios? Yo sé que hay muchas personas que viajan y que son de aquí del estado, pero también vienen de otras partes. Por ejemplo, yo estuve leyendo algunos comentarios u opiniones de personas turistas que normalmente vienen de Chihuahua, a las playas de San Carlos, o a las de Bahía de Quino, a la costa sonorense, pues. Y había incertidumbre de venir o no, personas que ya tenían sus vacaciones pagadas, etc. ¿Ustedes de qué punto tienen sus clientes, sus turistas? ¿De qué ciudades, de qué estados, de qué país, de Estados Unidos? O en su mayoría son de Sonora. No, la mayoría vienen de la Ciudad de México, vienen de Guadalajara, y vienen de Monterrey y de Tijuana. Esos son nuestros principales clientes. El norteamericano todavía no está viajando por el calor. Hay que recordar que ellos viajan a partir de septiembre, turno adelante, como se les llaman, ante los pájaros de la nieve. Entonces, es Mercado Nacional el que está llegando. Entre semana o los fines de semana se les tenemos los paquetes. Entonces, sí se dan cuenta de la situación, pero ya cuando hablamos con ellos, que nos vamos a acompañar, que va a ser de día, que no hay que llegar de noche, entonces ya se anima. Pero sí, 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 es la percepción, justo la gente de Chihuahua, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen los turistas o qué les preguntan? ¿O qué les han dicho estos días? Pues en el caso de Puerto Peñasco, nos dicen, oye, y Caborca, ¿cómo vamos a pasar por allí? ¿Qué va a pasar? Pues miren, nosotros estamos monitoreando, estamos en comunicación con seguridad estatal para ver cómo está la situación, y nada más es pasar de día. Es pasar de día. Acaba de haber un evento hace unos días, en Puerto Peñasco, el Festival del Bacanobra, y se viajó por allá a todos los lugares, con la Y en Caborca, y no se tuvo ningún problema. Entonces, son casos aislados que no son en la carretera lo que sucede. Sucede nada más en las ciudades, y lo que hacemos es, nos vamos de largo, por Caborca o nos vamos de largo por otros lugares, ¿no? Como en San Carlos. En el caso de San Carlos, hay dudas de ir, hay cancelaciones, hay alguna situación ahí que pregunten o estén preguntando ahorita a los turistas, porque bueno, ahí es donde se han ocurrido también muchos de los hechos, y al ser playa y verano, pues es uno de los atractivos de mayor visita, pues de mayor demanda en estas fechas. Pues es lo que les digo, que viajen de día, que estén asegurando su restauración, con quién van a estar allá, y en la tarde-noche, pues ya tratar de resguardarse, ¿no? Acabamos de recibir unos turistas de un gran poder económico de Monterrey, y nos pidieron que si qué recorridos íbamos a hacer en San Carlos, y ya le dijimos esto, si esto, si está el lugar, está cerrado, o si tenemos que ir para ese lugar, o sea, no nos negamos y le decimos, sí hay inseguridad, pero tratamos de decirles a qué parte no. ¿Como cuáles? ¿Como a cuáles puntos ustedes no están recomendando ir? No, no, pues en el caso de San Carlos, por posiblemente, donde asesinaron y hubo problemas en un bar, y en lo que es en el centro de Guayma, ¿no? Esas partes son las que les decimos que no las recorran para evitar alguna situación. O sea, centros nocturnos, bares, están recomendando ustedes que eviten, que sea más familiar el asunto, más en el hotel, en la playa. En su casa, que renten, eso es lo que les pedí, para que no vayan a tener algún susto, igual que en Obregón. En Obregón hemos hecho actividades de salir a la presa, salir a Cócorí, pero igual, en la noche les decimos que están de desguardarse, que hacen sus hoteles, llérense sus bebidas, o algo, cenen temprano. Y es todo, porque hay que recordar que no tenemos estilos nocturnos como en otras partes que se amanecen hasta las 2, 3, 4 de la mañana, como Tempún, como Acapulco, aquí son lugares que los centros nocturnos cierran a la 1 de la mañana. Bueno, sería ideal también tener vida nocturna, porque te mereces salir o tener la seguridad de salir a cualquier hora del día, sin tener que preocuparte de que si te van a matar o no. Entonces, yo digo, es limitado el horario para el turista también, cuando quieres fiesta nocturna también, y tendríamos que darle la seguridad. Pedimos a las autoridades que busquen la manera de cómo arreglar o cómo solucionar esta situación, porque sí, sí es la protección, y eso contradice a lo que el gobernador va y promueve la inversión y el turismo del honor en otras partes, pero aquí estamos viendo... Otra cosa. ¿Les había tocado en su experiencia, Julio, una situación de violencia como la que estamos viviendo en este momento, en donde ya se está llegando, veíamos, ya no nada más es entre integrantes del crimen organizado, sino ya es en vía pública, ya es tiroteos en vía pública, en bares, en centros nocturnos, restaurantes, o sea, afuera de la iglesia. ¿Les había tocado esta situación a cualquier hora del día, usted con su experiencia en el sector turístico? La verdad no. En los 15 años que tenemos en esto moviéndonos con todo el Estado, la verdad no. Sí es lamentable que está incrementándose cada vez más esta situación, y pues que ya se están... Pues antes decíamos que eran casos aislados entre las carreteras o en las ciudades o algo así, pero ya están se metiendo en los áreas recreativas como bares, como iglesias, todo eso, pues ya es preocupante porque pues ya no va a poder andar a gusto ni el mismo ciudadano, ¿no? Como el caso que apareció aquí un muerto en un canal. Entonces, pues sí, la verdad sí es preocupante lo que está sucediendo. Julio, ¿es suficiente lo que está haciendo la autoridad en este sentido? Se señala que, bueno, son operativos permanentes los que están ya en esta región, en la región de Altar Caborca, en la región de San Carlos. ¿Es suficiente esta estrategia o qué más se requiere? Porque aún con presencia de estos operativos que han permanecido también, por ejemplo, en la zona de Caborca, pues se siguen registrando este tipo de hechos. Entonces, ¿qué es lo conveniente o qué proponen ustedes para, bueno, no se vea afectada ya la seguridad y la estabilidad también económica en el sector turístico, sobre todo en esta fecha o en este periodo tan importante que es el de verano? Bueno, hay que recordar que apenas van a cumplir un año estas autoridades totales. Entonces, creo que hay que darles el voto de confianza y se ha notado, como en el caso del operativo que se llevó a cabo en Altar, en haber levantado, detenido a algunos líderes de la delincuencia. Y creo que hay que darles el voto de confianza, pero sí también que sea un poquito más acelerada la seguridad y el equipo que tienen que hacer entre los premios de gobierno para que pueda dar esta confianza. Porque viene el verano, como les dije al principio, que sí ya estamos listos para viajar, pero pues si no quieres asegurar el camino o algo, pues sí va a ser preocupante. La economía, pues ya estamos listos, ya estamos viajando, ya los prestadores de servicio, a pesar de que se menciona la quinta ola, la gente quiere salir. Sí, hoy por hoy algún punto que ustedes no estén viajando, que han dejado de viajar, no tenemos registro entonces. Me decía ahorita, Yecoras y están yendo, están yendo a la región de Puerto Peñas, de San Carlos. ¿No hay ningún punto al que estén diciendo aquí no vamos a ir o aquí cancelamos los tours por parte de las empresas? No, no hay ningún punto turístico que estemos suspendiendo de viajar. De hecho, va a haber un evento los primeros días de agosto en Mazatán de un baile, el famoso baile del Abanico. Ya lo estamos promoviendo de ir y venir. Eso es lo que les recomendamos, que viajen en grupos, pues no, que si van a dejar un lugar, algo, y se van a dejar, pues que viajen en grupo o que contraten a un profesional en transportación turística para que los pueda mover y todo eso. Entonces, no hay ningún destino que estemos suspendiendo para viajar. Obviamente, nada más de noche, por decir, ahora para el 23 va a haber un evento muy importante en Aribabi, que pertenece al municipio de Huachinera, y se esperan más de 8 mil personas en esa región. Entonces, ya está todo lleno de esa parte. Y se sigue trabajando, se sigue trabajando en la promoción en conjunto, pero sí les pedimos que viajen de día, y si van a viajar de noche, pues que se regresen en grupos, en varios carros o con camionetas. Muy bien, pues ahí está la postura de la Asociación Nacional de Torooperadores de México, Antomex, en relación a los hechos de violencia. A mí me preguntaban del extranjero, me preguntaba una persona del extranjero, oye, pues yo siempre promuevo San Carlos, pues dices San Carlos, Bahía de Quino, de los puntos que tenemos más cercanos, y bueno, pues tú googleas San Carlos, y pues buscas notas y resulta que te salen, pues algunos hechos de violencia durante las últimas semanas, entonces es complicado tratar de conversar, sobre todo una persona del extranjero, que en México es seguro, o tienen una idea de que, pues te bajas del avión y te matan, ¿no? Esa es la idea o percepción. Es la percepción que se tiene. Estuvimos en Sierra Vista promoviendo Sonora, y dicen, obviamente, decían los turistas a la gente, nos dicen que no vayamos, pero si tú me dices que voy a ir en tu carro, o vas a pasar por mí, pues ahí ya me cambia la perspectiva. Sí, es que hay alerta, hay alerta de Estados Unidos. Se le dan alerta para no viajar. Para no viajar. No sé qué en Estados Unidos, pero sí, si la gente viaja, entonces a todos esos que tienes ahí en comunicación, en redes, dices que se comuniquen con los expertos en el turismo, no son los turoperadores, quienes les armamos el viaje, les reservamos todo con tiempo, y podemos ir por ellos a la frontera, o podemos ir por ellos a un centro comercial, a un olo a sus casas, a recogerlos y traerlos con toda la tranquilidad y seguridad. Muchísimas gracias, Julio. Te mandamos un abrazo. Gracias por esta entrevista. Gracias, igualmente, Karina, y saludos a todos los radioescuchas. Saludos, Julio César Rascón, presidente de la Asociación Nacional de Turoperadores de México.